Después de haber arreglado sus diferencias, finalmente Fernanda regresa al grupo, y el 13 de junio del 97 realizan su primera presentación en esta nueva etapa, sería en Querétaro, y dos años de no grabar un nuevo disco presentan el 12 de septiembre de 1997 con motivo de las fiestas patrias, el disco Hace Tres Noches Apenas, donde los temas destacados de este álbum serían Después de Ti, ¿Qué?, Un Beso y Una Flor, Ya Me Dijeron y Popurrí. Después de Ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de Ti no hay nada, después de Ti, mi cita llena el alma, mi paz que me consuele, No hay nada sin tu falta, al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Más allá del mar habrá un lugar, ya me dijeron que tu amor es verdadero, que no debo tener miedo, que soy todo para ti. Grabé en la pinta de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado. Como una prueba ante la ley del monte, que ayer estuvimos enamorados. La púlpura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. La púlpura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga y te de. Yo no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. México lindo y querido. Cabe señalar que este disco tendría dos temas inéditos, los cuales son Me enamoré en silencio y el título de la producción, compuestos por el papá de Fernanda, el señor Oscar Mir. Este álbum alcanza un disco de oro por 100 mil copias vendidas. Además vuelven al festival Acapulco. Y el 8 de octubre de ese año Fernanda se convierte de nueva cuenta en madre al dar a luz a su segunda hija de nombre, Paloma. La Iglesia de Sintia que es un disco de oro. Solmente venimos a Peter Caos. Gracias por ver el video.